un esmero de inicio hola tú que tal yo soy abisikari vaya la cosa bueno aquí te traigo un video tutorial porque muchos me piden como es mi rutina de maquillaje y pues aprovecha la ocasión que me bañe y pues es una cochinada tutorial pero pues hay que hacer el intento mira me pongo la base así en puntitos para que no quede tan encargado luego me pongo una más oscura porque estaba muy clara la que tenía y no tenemos dinero para otra base lo difuminamos con el dedo porque pues tampoco tenemos presupuesto para brochas y mira quedó chido luego me pongo un poco de base un poco de base me pinto la ceja me pinto la ceja con sombra oscura y pues es lo mismo con la otra vaya luego pues inicio con lo del delineado mira nomás va a ser como un guía ¿sabes? para lo que vamos a hacer después que va a ser poner un poco de sombra negra un poco es mucho en realidad mira así es un guía pues así con la misma forma taca 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 luego también lo termino donde está la liñita que se hace del ojo porque pues yo tengo el ojo papujado y... o sea caído pues para que me entiendas eh... que estoy haciendo mira uso otra vez del delineador nomás para marcar lo que es el final del del delineado vaya la cosa luego pues también a lo siguiente que es usar un poco de delineado en crema no sé cómo se le diga la verdad que es ponerlo como si en la parte de abajo del ojo eh... también en el lagrimal para que se vea la mirada intensa wey intensa así wow y pues procedemos a lo que es el enchinamiento de las pestañitas para vernos fiu 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 y pues yo lo hago de abajo hacia arriba muchos dicen que es de arriba hacia abajo yo la verdad no sé yo aprendí así ay se me vio limpiar el ojo uy qué pedo y... pues así y la me dio crisis ahí ni modo luego pues nos pintamos las pestañas con la mascarita no sé cómo se llama rimel rimel esa mamada bueno ya ni modo eh... también pongo abajo para que también se vean así como que enchinaditas las de abajo y bien bonitas mira ahí te comparto que me dio como que una crisis existencial y me quedé como media hora ahí nomás que recorté el video pero pues nomás dato por si querías saber a continuación pues me voy a poner como que un rubor que yo combino con que hago con base que tengo y un poco de labial rojo no preguntes por qué no tengo dinero para rubor y luego le pongo pues un poco de pomadita de labios porque no puedo llevar los labios pintados ya que voy al dentista y ahí te busco una canción te pongo en cámara rápida y luego la canción que sale a continuación parece que la canta Eddie es que apareció bueno bueno lo siguiente que hacemos es cepillarme rápido los dientes no mostré outfit porque se me hacía muy tarde me quedé viendo tiktoks como mensa el punto skyboy el de la comi no la apuraba parecía que iba con sus moños y pues al final llegué justito justito llegué al consultorio y estábamos preparados para la manoseada de hocico bueno eso fue todo fue un tutorial de cochinada pero chao chao chao